Nadia, te quiero hacer una pregunta, una pregunta técnica. ¿Vos armaste para la clase de hoy, por ejemplo, vos pusiste en invitación a todos o podemos entrar directamente con la UNC sin que vos hayas puesto ahí que invitaste a todos eso? Estamos solo nosotras, invitadas, pero los controles del organizador yo dejé configurado que haya acceso rápido, es decir, que cualquiera con la cuenta UNC puede entrar. Ah, y eso, ¿cómo lo puedo configurar si armo una reunión? Por defecto queda eso, la cosa es que cuando cortas, lo importante es si la reunión es repetitiva es cuando cortas, porque te dice dos opciones. No, es para una reunión única, esta es para una reunión única. Entonces no te va a hacer, no tiene historia, el tema es la forma de cortar cuando es repetitiva. O sea, que no invito a nadie, chao. ¿Les pasas el link? Sí, sí, está. ¿Con cuánto UNC entran bien? Ah, bueno, perfecto. Eso quería saber, porque como viste que hay algunos cambios ahora y a veces te tienen que pedir permiso. Yo no quiero que me pidan permiso para entrar, ¿entendés? Sí. Si vos lo invitás con cuenta Gmail, por ejemplo, que no es UNC, o sea, ahí no te van a pedir permiso, por más que sea un Gmail. Sí, sí, ya sé, si yo se lo habilito, ¿no? Claro. Pero bueno, yo aprovecho de paso que estamos los avisos parroquiales. Dale, dale. La semana próxima yo les voy a pedir arrancar el horario de consulta una horita más tarde porque yo tomo examen de 16 a 18. Entonces, de esa forma salgo del examen y vieron solo los turnos especiales en septiembre y modifican un poquito la agenda. Así que les mando una noticia, puede ser por el aula virtual, y arrancamos una horita más tarde el horario de consulta. Sí, no hay problema. Bárbaro. Para la próxima clase van a tener que hacer el práctico 2, mis queridos alumnos. Que ya lo tienen subido, ¿no es cierto, Nadia? Sí, está en el aula ya. Una cosa que recomiendo. Recomiendo que hagan los seis casos todos, más allá de que tengan obligación en el grupo, porque los seis casos vienen bien para el parcial. No nos olvidemos que la semana que viene uno o la otra ya es el parcial. Para poder hacer el parcial van a tener que tener bastante camino recorrido. ¿Sí? Nada, no hay respuesta. No, bueno, pero vienen recorriendo camino, vienen preguntando ejercicios de la guía Laura. Así que vienen haciendo. ¿Vienen recorriendo camino? Lo menos. Bueno. Yo les he subido, no, les he puesto, se los he mostrado porque eso ya estaba subido. Hay una guía de ejercicios para parcial 1. No sé si la viste, Nadia, ayer la... Sí. Bueno. Hay una guía de ejercicios para parcial 1, entonces pueden. Tienen para el parcial, hacer ejercicios de esos ejercicios adicionales para parcial 1. Tienen que estudiar bien para el práctico de la semana que viene. ¿Está? Y en fin. Preguntar. ¿Cómo les ha ido con...? La clase pasada nos extendimos un poco porque, bueno, la idea era terminar de ver todas las distribuciones, para discretas o para continuas. Entonces díganme cómo les ha ido Con eso ¿En qué parte del aula virtual se encuentra la guía? No es una guía, dice ejercicio parcial 1 Al principio, Camila ¿Lo ves? Ahí lo busco No, fíjate si está Corroboranos, por favor Sí, sí, está, gracias, profesor Bien También les he subido la clase de hoy Buen día, Ana ¿Están viendo? Sí, profesor Bien Quiero saber si de la clase pasada Quedó alguna duda, pregunta, inquietud ¿Se pudieron terminar todos los ejercicios de las filminas? Vayan conectándose con eso Yo todavía no terminé de desayunar Como ya se habrán dado cuenta Vamos a esperar cinco minutos Mientras ustedes Se conectan Sobre todo Por cómo calcular probabilidades con la distribución normal No, no, no No, no No Gracias. 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 Bueno, ¿y en qué meditaron? ¿Cómo les fue con la distribución normal? Todo el mundo sabe calcular bien probabilidades con la normal. ¿Qué pasó con eso? Cuenten. ¿Todos lo saben hacer sin ningún problema? Hola, profe. Buen día. Yo tenía una duda con el punto E, si no me confundo ahora, del ejercicio 9. Del ejercicio 9. ¿Qué decía ese punto? Ese punto decía calcular los contenidos X2 y X3, valores simétricos con respecto a la media que encierran un 50% de la distribución. Bien. Bien. Habíamos hecho en clase el D, ¿recuerdas, Valentina? Sí, profe, lo tengo acá anotado. Bien. ¿No te parece que son bien pareciditos? Ah, sí, puede ser. Sí. O sea, mi duda era, yo cuando tengo, o sea, yo establezco la probabilidad y la divido, tengo la igualdad. O sea, en este caso yo tengo que buscar la X que es mayor a, bueno, la X1, digamos. Y la tengo igualada a un valor. En este caso yo tengo que encontrar la probabilidad que me dé como resultado ese valor. Lo vamos a plantear, ¿querés? A menos que otro de los compañeros se ofrezca a explicarlo, lo cual sería maravilloso. ¿Alguno de los otros lo hizo? ¿Compañeros, compañeras? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nadie lo hizo? Quiero saber si nadie lo hizo, si solamente ella tiene la duda o cómo es. ¿Lo hicieron, no lo hicieron? ¿Qué pasó? Pueden decir, lo hice, pero no lo quiero mostrar. Me dio tal número, pero tengo, o pueden solidarizarse con ella y decir, tampoco lo entendemos. Acá hay sinceridad en el chat, Laura. Hay más sinceridad en el chat. Sí, dicen que no lo hicieron. A mí tampoco me salió, dicho Valentina. De Valentina a Valentina fue una duda de las Valentinas. Bueno, bueno, bueno. Entonces, este lo... Perdón, profe, ¿qué problema? El problema, situación ejemplo 9, el problema E. Cálculo en los contenidos X2 y X3. En definitiva es un buscar puntos de abscisa de una normal. ¿Lo hiciste, Lautaro? No, no, no lo hice, pero ahí lo estaba buscando para verlo bien. Bueno, lo planteamos. Le comparto pantalla y vemos de plantearlo. ¿Quieren? Bueno, profe. Voy a intentar, al menos. Profe, ¿puedes grabar? Ah, dale, Nadia. No, yo no puedo poner a grabar. Tienes que poner a grabar, Nadia. ¿Nadia? Ahí está, ahí está. No, más que mis perros están hoy particularmente hartantes, entonces me silencio, pero estoy, 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 estoy. Está bien, está bien, está bien. Vamos a ver entonces la parte E del ejercicio ejemplo 9. ¿Sí? ¿Qué tenemos entonces? Tenemos un, en este ejercicio, vamos a poner E, tengo una X que es normal, ¿con qué? ¿Con qué parámetros? Con 50 y 0,25. 0,5 al cuadrado. Disculpen que no lo escribí, pero esto ustedes lo tienen que escribir siempre. ¿X qué es? ¿Peso? Peso de una bolsa en kilogramos creo que era. De una bolsa en kilogramos. Bueno, la escritura no me sale tan bien esta mañana. Bueno, ¿qué teníamos que buscar? Dos valores, esperen, esperen que justo acá me da el sol de la ventana por el campo y me complica la historia. Ahí está. Tengo esto y más o menos eso. ¿Estamos de acuerdo? Tengo acá 50. ¿Sí? ¿Qué me está pidiendo? Dos valores que encierren 50% de la distribución y que sean simétricos. Quiere decir que debo tener acá y acá un X, no sé cómo los llamo, X2, X3, ¿sí? ¿Qué tengo en el medio? ¿Cuánto tengo acá? 0,5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Cuánto tengo acá? 0,75. No, de acá para allá. 0,25. No. 0,25. 0,25. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y de acá para allá? 0,75. Ahí son los 0,75. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo que hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio de, solamente que qué habría que plantear. Que P de X2, de X, perdón. ¿Sería la actividad 10, cierto, profesor? Me parece que es la 9. No sé cómo la tienes tú, Valentina. Creo que es 9. Sí, 9E. Bien. Probabilidad de X menor que X2, ¿cuánto sería? 0,25. 0,25. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que plantear qué. Lo de la estandarización. Claro. P de Z menor que cuánto. Y que X menos 50 sobre 0,75. 2 menos 50 sobre 0,5. Eso tiene que ser igual a 0,25. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, todo esto, todo esto es, déjenme que me acomode. Esto es Z2. Busco este valor de Z2. ¿Cuánto me da? Tienen que ir a la tabla, mis queridos alumnos. ¿Cuánto vale Z2? ¿Van a la tabla ustedes? Si alguien necesita que le veamos a la tabla, la vemos. El que casi otorga. Busquen ustedes, intentenlo primero. Yo si no me confundo, profe, creo que el valor es 0,5987. ¿Hay otro que le dé eso? ¿No? A ver, déjenme ver. Quiero que todos lo busquen y se fijen, por favor. Esto es importante. Sí, profe, ese para mí también. ¿Para vos también, ese? Acá, Esteban dice que no lo puedo encontrar. Fue totalmente sincero. Está bien. Bueno, les voy a mostrar la tabla. ¿Qué voy a hacer? Este, bueno, déjenme que la busquen. No la tengo abierta. A ver dónde la tengo, la tabla acá. Bueno, les voy a dejar de compartir por un momento y voy a empezar a buscar. En esta máquina. Ahora sí, sí la encontré. Aunque no lo crean, la encontré rápidamente. Ahí está. A ver. ¿Dónde está la máquina? ¿Dónde está esto? Acá está la tabla, ¿no? O sea, esta es la tabla de la distribución normal. ¿Sí? Tengo que ver. Ingresar por la probabilidad de manera que acumule hacia la izquierda el 0.25. A ver. A ver. Estamos por acá. Fíjense, ¿me están mirando o no? No es este, ¿no es este valor? Ah, sí, 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 sí. Entonces, a mí al menos me dio menos 6, menos 0,68 y 7. Depende de cuál es más próximo, este o este más próximo a 25. Para mí el que está marcado. El que está marcado. El que está marcado. Bueno, sí, el que está marcado, entonces hacemos con 0,67. ¿Estamos de acuerdo? Menos 0,67. ¿Sí? Quiere decir que... Voy a escribir acá. Déjenme que baje un poco esto. Z2 es igual a menos 0,67. Aprox, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces quiere decir que cuánto es igual a X2. Fíjense que X2 va a ser igual a cuánto. Menos 0,67 por 0,5 más 50. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Bien, ¿cuánto da eso? 49,665. 49,665. ¿Es razonable? ¿Es razonable ese valor? Sí. Está por acá. Sí, porque es cercano a 50. Sí, ¿qué más teníamos? Acuérdense que habíamos visto que la normal... ¿Cuánto es el desvío de esta normal? El sigma acá es 0,5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? Sí, yo espero. Bien, ¿cuánto... Si tengo un desvío para este lado, ¿cuánto tendría con un desvío? 49,5. 49,5 con un desvío, ¿sí? ¿Y dónde estaría el 49,5? ¿Más o menos por dónde? Y un poquito más al lado del X2. Más a la izquierda del X2, ¿estamos de acuerdo? Sí, a la izquierda. Es más chico que el X2, ¿no es cierto? ¿Estaríamos por acá? ¿Sí? Claro, sí. Bien, esto es 49,5. Estas cosas, mírenlas siempre. ¿Cuánta probabilidad tenemos en este pedazo? Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Cuánto teníamos ahí más o menos? ¿En dónde, profe? ¿En qué parte? ¿Se acuerdan que habíamos dicho, ¿sí? Que qué pasaba entre X más menos un desvío. ¿Cuánta probabilidad había ahí? El 68,2. 68,2 dividido 2. 34. Fíjense, quiere decir que hasta acá hay 34 y hasta acá hay 25. ¿Estamos bien, no? ¿Lo ven lo que estoy haciendo o no? El que no me siga lo dice. Sí, ¿no? ¿Pueden decir no? Si hay 34 hasta un punto, ¿la diferencia no sería 16? O sea, 15,9. Sí, bueno, no importa la diferencia. Digamos, lo que estamos haciendo es aproximadamente si está bien esa abscisa. ¿Estamos de acuerdo? Estamos viendo que hasta acá, suponete. Bueno, yo estoy viendo, uno puede ver desde el centro o desde la izquierda, ¿no? ¿Cuánto es? Digamos, si vos tenés acá un desvío y tenés que esta parte, ¿cuánto dijiste que era? 37, ¿no? Creo que dijo 34. Sí, 34. 34. Bueno, quiere decir que hasta acá... No, a ver, vamos a ver cómo lo hago. Déjenme hacer esto. Quiere decir que hasta acá... Todo este pedazo es 34. ¿Este pedazo cuánto será? 0,34, ¿no? Esto es 0,... No salía 16. Es lo que falta para 0,5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Sí. Esto es 0,16. Y por otro lado, ¿qué estoy viendo? Bueno, ahora estoy viendo otra cosa, ¿no? Estoy viendo... A ver... Voy a poner a este otro. Estoy viendo si es razonable que acá, que tengo 0,25, me dé 49,666. Y sí, es razonable, porque en el 49,5 tengo 0,16, en este 0,49,666,5 es razonable. Y para este, ¿cuál es la situación? Acá tengo 0,25 y de este lado tengo otro 0,25, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo que quiero que vean es que siempre en las distribuciones normales, como vimos la clase pasada, abajo tenemos 6 sigma. Y siempre, digamos, las bandas de probabilidades o las áreas de probabilidad que van entre más, menos, un desvío, más, menos, dos desvíos, más, menos, tres desvíos, siempre es la misma para cualquier normal. ¿Sí? ¿Cómo hacen para sacar el otro punto, entonces, ahora? Y vamos a plantear lo mismo, o sea, que Z va a ser menor a X3 menos 50 sobre 0,5, pero ahora lo vamos a igualar a 0,75. Exacto, ahora lo igualamos a 0,75. ¿Y qué valor les parece que nos va a dar de Z3? Eso es decir, pero como es simétrico, ¿no podemos decir que Z3 es como menos Z2? Claro, o sea que es 0,67 Z3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Bien, o sea, acá hacemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Igual a 0,75. Y el Z3, que por favor, el que no sabe buscar en la tabla, lo voy a hacer nuevamente. Debo entrar por la probabilidad y buscar el 0,75, ¿sí? Tengo que estar ahora a la derecha de 0, ¿no? Acuérdense que esta es más o menos 3. 0,75. chuchu 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 lo tenemos por acá lo ven es el 06 también 7 u 8 lo mismo que antes no sé si lo ven sí 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 igual eso de 077 profesor no fíjense que estoy en el 606 si acá 067 este y este 068 por las diferencias vieron se acuerdan que el otro elegimos el otro decían que era más próximo este debe ser más próximo no sé cuál de los dos hagan la cuenta pero son simétricos los puntos sin duda son simétricos entonces no no haría falta que hubiéramos buscado en la tabla sino que directamente poner que el z3 es igual a cero disculpen un segundo aprovecho yo y no de no ya está ya está yo me paro puede ser para siempre siempre pero no es no es para que se queden con la tranquilidad de que lo lo pusieron bien acá miren está por buenos dejé en las colitas dejamos en la parte central un 50 por ciento y en cada una de las colitas un 25 por ciento y ahí lo por ahí el gráfico con con el lápiz cuesta mano alzada viste acá sale más lindo nada más quiere se lo estás mostrando nadie lo están viendo ahí en cuando quieras me echas sí sí yo soy yo soy mucho más rústica soy más rústica y después les deje un enlace acá para que jueguen con bueno si yo lo recargo a esto te trae por defecto ustedes acá pueden jugar con la regla de chevichef y sumar un desvío estándar otro y ver qué es lo que va pasando miren acá es una normal 0 1 si sumo justo un desvío estándar es el punto de inflexión y acá está clarita el área porque habíamos hecho una superposición de los dos gráficos entonces bueno el enlace de la plaza ven usar y este el enlace de este se los dejé para que jueguen y vean a chevichef con amor bueno ahora sí te vuelvo a dejar el lugar al lado bien 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 quedó claro sí profe estamos sí bien y después hicieron 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 del ejercicio este también y no hicieron seguramente la parte esta es la parte efe la parte efe no valentina me parece que si no hicimos la de y se la traté de plantear y fue como no no había caso que quien le hizo la otaro la otaron lo hemos perdido nadie le hizo ninguno hizo la parte efe bueno hacemos la parte efe sí estoy compartiendo no estoy comparte a ver a ver bueno no creas seré directamente me voy bueno que tenemos la parte efe ahora yo la tengo acá en la al controlar el llenado se plantea desechar todas las bolsas que contengan más de 51 kilogramos o menos que 49 sí eso lo habíamos hecho ya teníamos o sea que una bolsa la probabilidad de desechada la probabilidad de que una bolsa sea desechada a que es igual a la probabilidad de que x sea menor que 49 más la probabilidad de que x sea mayor que 51 estamos de acuerdo no la equis no nos olvidemos que estamos siempre con la misma equis que es normal 50 0 5 al cuadrado sí cuál es la probabilidad de que x sea menor que esto menor que 49 9 esto lo hacen ustedes lo hicimos en algún ejercicio anterior estaba no lo hacen ya quiero quiero el resultado como como sea cuál es la probabilidad de que x sea menor que 49 cómo tendría que hacerlo eso y escribimos 49 o sea sería z usamos de p a z no p de z menor que menor acuérdense que en las variables continua es lo mismo menor que menor o igual 49 menos 50 sobre 0,5 sí más probabilidad de que x de perdón de que z sí sea mayor que 50 51 menos 50 sobre 0,5 está cuánto les dio eso quiero que lo busquen con la tabla que lo busque que lo vean en infostar en todos lados la clase pasada lo vimos por todos lados ya algunos habían abandonado porque estábamos hacia el final pero así fue quiero un número quiero un número profe en el caso de la derecha tenemos que dar vuelta por así decir el si si acá acá me queda z menor dígame cuánto dio esto porque estos números ya no los tengo a mí la probabilidad es bueno es de menos 2 o sea la probabilidad me dio 0,028 pero el número de ahí es menos 2 este número es menos 2 si a mí me queda igual sí sí bueno y entonces acá que tienen que hacer 1 menos p de z menor que esto cuánto dio 2 2 bueno a ver vamos a la tabla entonces qué opinan mis queridos alumnos que tenemos tenemos un 2 bueno voy al 2 0,9772 1 menos 0,9772 cuánto es 0,9772 2,8 2,2,8 nos debería dar lo mismo del otro lado no a ver cuánto es menos 2 da lo mismo entonces no era 2 no era 028 sino 0 22,8 no si estamos bien fijémonos donde tenemos acá lo ven mira 0 0 22 8 o no perfecto entonces quiere decir que en qué situación estamos tenemos esto que es igual a 0 0 22 8 más 0 0 22 8 cuánto es esto 0 0 456 456 perfecto 0 0 4 56 es la probabilidad de que una bolsa sea desechada lo ven sí profe bien vamos ahora a ver qué dice la probabilidad de tres bolsas desechadas se acuerdan cómo calculamos la probabilidad cuando teníamos lo mismo que tenemos tres experimentos mirar tres bolsas para que estén las tres desechadas te acuerdas que tenemos que hacer la probabilidad de desechada y desechada y desechada como con las monedas sin ser una binomial pero un poquito si también la podemos ver como una binomial pero acá vamos a sacarlo de la 3 si también podría plantearla acá como una binomial acá la podemos hacer así o plantear como una binomial y en la parte f2 ahí sí es una binomial ahí sí o sí es una binomial acá cuánto por cuánto deberíamos hacer bonas haríamos 0 0 4 5 6 al cubo estamos de acuerdo bueno no sé cuánto vamos al 2 fíjense quiero pararme un poquito en el 2 la probabilidad de que un lote de 15 bolsas a las que se les va a controlar el peso 3 deban ser desechadas si dices que es una binomial cuál es la definición de la variable que subió a llamar y cuál es la definición de la variable se acuerdan que vimos que para las variables aleatorias discretas era importante para saber cuál era la distribución de probabilidad era importante la definición de la variable como la definimos a la variable acá una voy a hacer el número de bolsas número de bolsas a controlar en un lote de 15 acuérdate que la binomial que teníamos número de éxitos en en intentos si eso también o mi al número de éxitos en el intento aquí me está preguntando me estaba preguntando tres que deben ser desechadas o sea que el éxito es que sean desechadas si número de bolsas desechadas en un lote de 15 bolsas número de bolsas desechadas en 15 bolsas acá tenés este es el p si este es el éxito perdón este es el n cuál es el p el p pequeño este el n el número de intentos el p pequeño cuál es p desechada cuánto es p desechada 0,0456 lo ven si no número de éxitos en en intentos número de bolsas desechadas en 15 bolsas está bien esa esa variable sé que es bin con qué parámetros n 15 p 0,0456 y ahora que tendría que calcular p de y dice 3 bolsas de centros igual a 3 como lo hacen podemos hacerlo con tabla se acuerdan que se puede hacer con tabla con tabla con la fórmula tabla fórmula o qué otra cosa tenemos infostad tabla fórmula de infostad alguien tiene un número por favor lo hacen ¿alguien lo tiene ya? si tienen duda es el momento de preguntar cómo se hace, cómo lo busco, está en el momento profe puede mostrar cómo buscarlo bien lo voy a buscar, vamos, se fijan en la tabla a ver, aquí no sé en esta tabla tienen que ir a las tablas binomiales ¿sí? a las tablas binomiales y tenemos que buscar una binomial lo que no sé es cuál es cuál es a la tabla en la tabla de las binomiales vamos a ver si las encontramos acá tenemos poazón esperen esperen que no estoy viendo acá ¿dónde? acá me voy a ir más adelante voy a ir al 2 por miles binomiales hay que buscar cuánto es el cuánto teníamos que era 0,0456 ¿no? ¿sí? sí, pero bien fijémonos qué pasa con esta tabla no tenemos bueno podemos a ver el 0,4 tampoco fíjense acá ya nos estamos encontrando con alguna dificultad mis queridos el n ¿cuánto tiene que ser? 15 bien la primera una dificultad que nos encontramos acá ya es con que bueno no digamos que tenemos hasta 3 decimales ¿no es cierto? en la tabla ¿sí? ¿ven? y acá tenemos más perdón hasta 2 decimales ¿sí? tenemos que redondear acá podemos redondear al 0,04 o al 0,05 ¿está? es más próximo de qué? de 0,05 aparentemente ¿no? lo vamos a hacer con 0,05 entonces pero quiero que otro lo hagan infostar simultáneamente puede ser acá lo tengo el que pregunto lo ve acá está el x que es 3 ¿sí? el b está arriba y acá está el 15 que es el n perfecto ¿sí? este es el valor de x x puede tomar valores de 0 a 15 ¿está? claro y el 15 está dado por el n ¿no? el 15 está dado por el n perfecto ¿está? y acá arriba tenés las probabilidades de éxito ¿lo ves? ah perfecto sí ahí me di cuenta y acá hemos redondeado porque bueno la tabla es así ¿no? también podrían podrían haber usado pero bueno vamos a tener implicado un factorial de 15 entonces va a ser un poquito complicado para hacerlo a mano eso ¿está? con la fórmula de la binomial fíjate por favor uno que se fije en infostar que yo acá no lo tengo acuérdense profe el infostar te da 0,0246 bueno es más está más exacto ahí ¿no? acá estamos haciendo una prox porque acuérdate que acá usamos el 0,05 y vos usaste ahí el 0,0456 sí claro pero es bastante próximo de todos modos ¿o no? sí 0,0 ¿cuánto? 20 ¿cuánto te dio? 0,02464 claro bueno de todos modos ustedes avisan ¿cómo lo hicimos? con tabla con esto y ponen una prox a prox tanto ¿sí? pregunta, duda, inquietud pregunta, duda, inquietud ninguna no, profe bien podemos entonces comenzar lo que tenía pensado para hoy que no es otra cosa que las propiedades y aplicaciones de la distribución normal ¿qué quiere decir esto? quiere decir que durante toda la mañana vamos a estar calculando probabilidades con la normal por eso es que el otro día quise que hiciéramos el esfuerzo de quedarnos más hasta poder ver distribución normal ¿sí? porque hoy la vamos a aplicar durante todo el tiempo bien tenemos a ver por favor ¿quién lo puede leer? Ana Clara puede ser hola profe acá estoy lo leo situación ejemplo 9 la producción de una fábrica que elabora agua mineral saborizada utiliza y utiliza botellas plásticas para envasarlas tiene alta aceptación de su producto en el mercado el plástico del envase cuesta 0,5 centavos por gramo el agua cuesta 40 centavos por litro la cantidad de plástico en gramos para hacer una botella es una variable aleatoria aleatoria x1 ¿y cómo se lee eso profe? x1 normal con media 100 y desvío de 10 o varianza 10 al cuadrado bueno gracias la cantidad de litros de agua saborizada que envase una botella es una variable aleatoria x2 con distribución normal con distribución normal 2 media 2 media 2 y varianza 0 y varianza 0,1 al cuadrado bien disculpe ¿cuál es la probabilidad de que el costo total de una botella sea menor que 1 con 20 pesos supongo bien fíjense que acá tenemos una situación en la cual tenemos que calcular la probabilidad de una variable aleatoria que se llama costo total que resulta ser suma de otras variables aleatorias ¿lo ven? ¿lo ven? costo total ¿cuál es la probabilidad de que el costo total o sea que la variable a la cual le tengo que calcular probabilidad es la variable costo total ¿tengo la distribución de probabilidad de la variable costo total? ¿sí? ¿no? yo creo que no fíjense que sabemos ¿sí? sabemos que el plástico del envase no sale 0,5 centavos por gramo sabemos que el agua no sale 40 centavos por litro muy barato ¿no? este problema pero bueno no importa y sabemos las distribuciones de probabilidades ¿sí? que tiene la cantidad de plástico en gramos y sabemos la probabilidad que tiene la cantidad de litros de agua saborizada pero no sabemos el costo total decimos de alguna manera sabemos el costo del plástico y el costo del agua pero no sabemos el costo total fíjense la variable que habría que considerar sería costo total en centavos de una botella de agua saborizada ¿cómo expresar y en función de los datos del problema? bueno ¿el costo qué va a ser? acuérdense que teníamos que x1 queda x1 es la cantidad de plástico 0.5 0.5 es lo que salía por gramo el plástico 0.5 por x1 más 40 por x2 40 es lo que salía el litro de agua saborizada ¿estamos? ¿estamos de acuerdo con que esa función podría tener esta forma? ¿estamos? es lo que nos cuesta una botella ¿sí? ¿sí? ¿no? sí bien y acá nos encontramos con este problema ¿cómo determinar la distribución de probabilidad de y? fíjense que y resulta ser la suma ¿sí? de dos variables aleatorias multiplicadas por una constante o sea una combinación lineal de dos variables aleatorias de las cuales conocemos la distribución de probabilidad vamos a ver cómo se hace para en situaciones similares a esta podemos calcular cuál es la distribución de probabilidad de la suma observe esta es una observación muy importante tanto x1 como x2 que son las variables implicadas en la combinación lineal tienen distribución normal es decir que estamos sumando estamos sumando variables aleatorias que tienen distribución normal esto es como muy importante estamos sumando variables aleatorias que tienen distribución normal por suerte existe lo siguiente una propiedad denominada propiedad reproductiva de la distribución normal que dice lo siguiente sean x1 x2 x3 xn n variables aleatorias independientes y normalmente distribuidas con rxi igual a monsubi y bar x2 igual a sigma subi al cuadrado para i entre 1 y n entonces si tenemos la variable aleatoria i que resulta ser combinación lineal de las mismas con c1 c2 y n constantes y tiene distribución normal es decir que i también va a ser normal con media mu y varianza sigma cuadrado pero pero vamos a ver de qué se trata esta mu cómo calculamos la mu mu esta mu va a ser igual a c1 por mu1 más c2 por mu2 más más cn por mu m y la varianza va a ser c1 al cuadrado por sigma 1 cuadrado más c2 al cuadrado etcétera de esa manera vamos a calcular los parámetros de la distribución normal i cuando queda definida cuando digamos cuando estamos cuando conocemos realmente la distribución de probabilidades de una variable bueno la conocemos cuando sabemos qué distribución es y cuáles son los parámetros de esa distribución hasta acá sabemos por este teorema de que es normal pero este este teorema no sólo nos dice que es normal sino que la mula calculamos de esta manera y la sigma cuadrado la calculamos de esta otra ¿está claro? ¿sí? ¿no? sí bien entonces a ver si ahora podemos resolver el problema anterior aplicando esto a ver si lo pueden plantear aplicando esto vamos acá ¿qué pasaría ahí si aplicamos esto? ¿cuál sería la distribución de i? ¿normal con qué parámetros? profe yo no copié los anteriores no no diga los datos del problema en sí ah los datos del problema perdón 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 mu puede ser que sea 130 muy bien sí mu de 130 lo vamos haciendo ¿les parece? ¿puedo salirme ya de acá? sí profe muchas gracias bueno ¿qué teníamos entonces? tenemos como datos que tenemos tenemos que x1 es normal 100 10 al cuadrado que x2 es normal 2 0,1 al cuadrado ¿estamos? entonces tenemos que ver cuál es la distribución de c igual a 0,5 por x1 ¿estamos bien? sí más 40 por x2 entonces decimos que por teorema del límite perdón por propiedad reproductiva de la normal esto tiene distribución normal ¿sí? con un mu de c y un sigma cuadrado de c ¿cómo sacamos el mu de esta c? conforme al teorema del límite central ¿cuánto es? a ver aquí en la vida 2,5 por 100 más 2 ¿cuánto? por 40 eso nos da 120 ¿estamos bien? y ahora ¿cómo hacemos para no? 120 ¿cuánto es mi querida Luna? 130 bueno tengo estas cosas así que por favor estén atentos bueno acá el sigma c cuadrado conforme al teorema del límite central ¿cómo sería entonces? díganme 0,5 al cuadrado esto sería 0,5 al cuadrado por 10 al cuadrado sí más 40 al cuadrado por 0,1 al cuadrado ¿cuánto dio eso? 41 41 41 ¿estamos? entonces ahora ¿qué es lo que nos pedía el problema? la probabilidad de que el precio sea menor a 1,2 perfecto entonces la probabilidad de que el costo sea menor que 1,2 pero nos fijamos en la consistencia de unidades acá lo tenemos en pesos y acá lo tenemos en centavos o sea que tenemos que hacer P de C menor que 120 ¿estamos de acuerdo? pasamos los pesos a centavos bueno me salió fiero ojo con eso ojo con eso ¿sí? aquí fíjense que yo en realidad cometí un error porque yo de entrada hay que definir la X para X1 para declararle las unidades hay que definir X2 para declararle las unidades y ver que está todo consistente con las unidades ¿estamos de acuerdo con eso? sí recuerden que la consistencia de unidades es fundamental sobre todo en una facultad de ingeniería mis queridos si en ingeniería no hay consistencia de unidades ¿qué podemos esperar? ¿qué podemos esperar? de los otros lugares ¿sí? bueno entonces ¿cuánto nos da esto? P de C menor que 120 ¿cómo lo tengo que hacer? a ver me lo dictan P de sigan P de Z menor a bien ¿a cuánto? a X menos 130 sobre 120 menos 130 sobre ¿raíz de 41 ¿raíz de 41 o 41? no estoy segura ¿qué va? ¿raíz de 41 o 41? bueno raíz de 41 raíz de 41 ¿cuánto es la raíz de 41 mis queridos alumnos? 6 como 40 bueno ¿cuánto dio esto entonces? P de Z menor que ¿cuánto? fíjense que de acá yo puedo decir que C es normal 109 me confundo 130 coma 6,4 al cuadrado ¿cuánto da acá? menos 1,56 bien o 56 o no si que más no, bueno está bien y después finalmente ese resultado yo lo tengo al final yo tengo 0,059 a ver si lo corroboran por favor lo vemos en la tabla también ¿alguien quiere que lo veamos también en la tabla? sí, profe lo veamos por favor bien parto de la base que este número está bien ¿no? menos 1,56 a ver esperen porque acá estoy en otro lado de la tabla ahora menos 1,56 vamos a 6 estamos por acá miren acá acá lo ven menos 1,5 y acá arriba tengo el 0,06 acuérdense que arriba va el segundo decimal ¿sí? menos 1,56 ¿era eso? menos 1,56 ¿estáis? sí bien también también bien 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 estamos todos bien pregunta duda inquietud ¿puedo seguir adelante? sí perfecto seguimos entonces bien a ver que ya no sé dónde estábamos por acá mamá 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 bueno entonces esta propiedad reproductiva es como es una propiedad muy importante de la distribución normal la propiedad de esta reproductiva vamos a ver si ya hicimos el ejemplo bueno ejemplo 9 en realidad ahora que estoy viendo que en el otro filmín era ejemplo 9 bueno pasa acá debería haber puesto ejemplo 10 no me di cuenta disculpen es un error el ejemplo este ya lo hicimos vamos a ver si ahora pueden hacer ustedes la aplicación ejemplo 10 y después lo corroboramos es una aplicación de la propiedad reproductiva vamos a ver si la pueden hacer es importante sería muy bueno que lo hagan yo lo tenía en algún lado no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo Tengo un instrumento electrónico que contiene un ensamble que consta de tres componentes. O sea que tengo tres componentes. Tengo más o menos esa situación, ¿no? Tengo acá un x1, aquí un x2, aquí un x3, ¿sí? Y tengo que cada uno de estos x es normal con media 2 y con desvío 0,2 al cuadrado. ¿Qué me piden? Los ensambles deben estar entre 5, 7 y 6,3. Y es la longitud del ensamble en pulgadas. En realidad, y vendría a ser todo esto, ¿no? Esto es y. ¿Sí? ¿Están siguiendo esto? ¿Ya lo hicieron? ¿Cómo es? Y es x1 más x2 más x3. ¿Están siguiendo? Sí. Sí, perfecto. Bien. Entonces, ¿qué tendríamos? Nosotros sabemos que este ensamble es suma de normales. ¿Sí? Entonces, por propiedad reproductiva, sabemos que y es normal, ¿sí? Con una mu de i y con una, con una sigma cuadrado de i. Mmm, qué fiero que salga. Bueno. Bueno, ¿a qué es igual mu de i? Eso quiero saber. ¿Mu de i a qué va a ser igual? ¿A 6? O sea, que mu de i va a ser igual a 2 más 2 más 2, 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto va a ser igual sigma cuadrado de i? También tres veces por 0,21. En este caso es porque justo es 1 la constante y, bueno, estaría en total 0,63. 0,63. Fíjate, no tengo esto. 0,2 al cuadrado más 0,2 al cuadrado más 0,2 al cuadrado. Ah, sí, sí. Esto es muy importante, por eso lo estoy haciendo, mis queridos, ¿eh? 0,12. Esto es 0,12. ¿Sí? ¿Te das cuenta que cuál, cómo lo habías hecho vos? No, sí, saca el cuadrado. Me había equivocado a eso. Claro. Hay una cosa importante. Si bien tanto X1 como X2 como X3 son varias, tienen la misma distribución, en la suma, en la suma, esto de ninguna manera es igual a 3 por X. No sé si me entienden. Ojo con eso, ¿no? Porque cuando yo sumo variables aleatorias, la variable aleatoria esta, por más que tenga la misma distribución que esta, y la misma distribución que esta, son valores diferentes. ¿Lo ven? No puedo trabajar a la Y como 3 por X. Tengo que trabajar a la Y como X1 más X2 más X3. Fíjense que si lo trabajáramos como 3 por X, ¿cuánto nos daría la varianza? Conforme al teorema del límite central. Profesor, ¿podría volver a repetir la pregunta? Sí, corazón. Lo que quiero decirles es que no es lo mismo que Y se igual a X1 más X2 más X3, que decir que Y es igual a 3 por X. Porque estoy sumando variables aleatorias que si bien se distribuyen de manera idéntica, las variables aleatorias, cuando uno toma una variable aleatoria, siempre toman valores diferentes unas de las otras, por más que las saquemos de la misma distribución. Entonces acá en esta suma, por más que las tres sean lo mismo, tengan la misma distribución, no puedo escribir que Y es igual a 3 por X. No puedo escribir eso. En otras situaciones sí lo podría escribir, pero no en esta situación. Por ejemplo, en la situación de los costos, ahí sí se podía escribir. Pero acá no. ¿Está? Porque acá estoy sumando tres variables aleatorias. Quiero ver cuál es la distribución de probabilidades de este ensamble, que resulta ser la suma de estas tres variables aleatorias. Ah, es suma de tres variables aleatorias normales. No solamente las tres son normales, sino que las tres son idénticamente distribuidas. ¿No? Están distribuidas del mismo modo. ¿Cómo lo escribo? Lo tengo que escribir de esta manera, y en base a esta, calcular cuántos son, cuántos valen los parámetros de la normal esta. Bueno, lo hago conforme como me dice, exactamente como me dice. Va a ser C1 por Mu1 más C2 por Mu2 más C3 por Mu3. 1 por 2 más 1 por 2 más 1 por 2. Y la varianza que va a ser igual. A C2 por C1 cuadrado por C1 cuadrado por C1 cuadrado más C2 cuadrado. Bueno, acá tengo 1 al cuadrado es 1 por esto, por 0,2 al cuadrado, más 1 al cuadrado por 0,2 al cuadrado, etc. No sé si entienden la diferencia que habría con esta situación. Si no la entienden, podemos verla de otro modo. Díganme. Y, Profa, ¿por qué? Yo me he dicho caso si definimos ahí como 3 por X, y después para sacar la varianza vamos a tener que hacer 3 al cuadrado por 2,2 cuadrado y miseria. Exacto. Esa es la idea. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Cuando calculamos la Mu no hay problema, porque 3 por 2 nos va a dar el 6. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando calculamos la sigma cuadrado, tendríamos que hacer 9 al cuadrado por 0,2 al cuadrado, que eso nos da diferente, que no es lo mismo que 0,12, ¿no? ¿Cuánto da? No sé cuánto da. 0,36. 0,36. Bueno. ¿Estamos? ¿Está claro? Vamos entonces a ver qué nos pedía el problema. Ya tenemos la distribución. ¡Qué bueno! ¿Cómo sería esta distribución? Entonces, ¿qué nos quedaría? Que I, tenemos I es normal, 6, este... Oh, tenemos que sacar cuánto es este 0, la raíz de 0,12. 0,346. 0,35 al cuadro. ¿Sí? Entonces, ahora sí, tenemos que hacer la probabilidad de que I sea mayor o igual que, déjenme ver, 5,7. Y menor o igual. Bueno, acá acuérdense que cuando la variable es de tipo continuo, es lo mismo poner menor o menor o igual. 6,3. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto es P de I menor o igual que 6,3 menos P de I menor o igual que 5,7. A ver si lo pueden hacer a esto, por favor, rápidamente. Yo lo voy escribiendo. P de Z menor o igual que 6,3 menos 6 sobre 0,35 menos P de Z menor o igual que 5,7 menos 6 sobre 0,35. Bien. ¿Cuánto nos da eso? Es una cuenta, nada más. Por favor, díganmela, porque no la tengo ese número. Z menor o igual que cuánto? 0,86. Bien. ¿Y el otro? Me dio lo mismo, pero negativo. Bien. Son simétricos, ¿no? Bien. ¿Y la tabla que tenemos? ¿Busco de nuevo en la tabla? Sí, no. No hace falta ya, profesor. Eso sería maravilloso. Pero bueno, si fuera verdad. ¿La busco en la tabla nuevamente? Sí, profesor. Bien. Vamos al 0,86. Es mayor que 1. Tengo que medirme por acá. 0,86. Estamos acá. 0,8051. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Anotó entonces ahí. 0,8051. Y ahora, bueno, son simétricos. Podría ser uno menos, pero veámoslo acá. Para ver la tablita. Menos 0,86. Menos 0,86. Debe ser más o menos por acá. Acá. Sí. Sí. 6, 7, 8, 9. Acá. ¿Ven? 0,1949. 0,1949. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? 0,61. 0,62. 0,2. 0,2. ¿Estamos? Pregunta, duda, inquietud. ¿Se entiende, profe? Perfecto. Bien. Seguimos entonces, mis queridos. Seguimos. Bueno, vamos entonces ahora a ver si. Tenemos otra situación que no sé si la vamos a poder resolver y vamos a ver a qué tenemos que apelar para resolverla. A ver, por favor. Ana Clara, ¿lo lees, por favor? Bueno, profe. Situación ejemplo 11. En una de las líneas de producción de la fábrica, el tiempo que se tarda en llevar a cabo una operación compleja es una variable en la teoría con media de 15 minutos. Bien, vamos a ver cómo hacemos esto. Antes que nada, les quiero decir que en la parte B, cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio, la media muestral de una muestra de 50, ¿no? Estamos hablando de la misma. La muestra de 50. Qué situación tenemos, fijémonos. Tengo una línea de producción, una variable aleatoria con media de 15 y desvío de 3. No me dice qué distribución tiene, ¿lo ven? Me da los parámetros de la distribución. Me dice una variable aleatoria con media de 15 y desvío de 3. Y después tengo que hablar, pero hay que se tarden menos de 12 horas en realizar 50 operaciones. O sea que lo que yo tendría que ver es, cuánto tiempo me lleva una operación, más otra, más otra, más otra, más otras. Estoy sumando 50 operaciones simples, ¿lo ven? Y quiero la probabilidad de demorar menos de 12 horas en realizar 50 operaciones simples consecutivas, ¿no? ¿Ven cuál es el problema? ¿Sí o no? Quiero calcular la probabilidad, ¿sí? De que se tarden menos de 12 horas en realizar 50 operaciones complejas. Pero yo tengo la distribución para realizar una nomás. No tengo la distribución del tiempo total de realizar 50 operaciones complejas. Tengo la suma de 50 operaciones y quiero ver la distribución de probabilidad de esa suma. Si acá me hubiera dicho que tenía distribución normal, hubiera podido hacerlo. Creo que sí. ¿Por qué? O sea, ¿tendría la suma de 50 distribuciones normales? Tendríamos la misma situación que con los ensambles, ¿estamos de acuerdo? Claro. Tendríamos exactamente la misma situación que en el ensamble, que tenemos la suma de tres componentes en un ensamble. Aquí tendríamos, para hacer las 50 operaciones, tendríamos 50 distribuciones de cada operación, ¿sí? Que si fuera normal, le podríamos sacar perfectamente los parámetros. Pero acá el tema es que no tenemos la distribución. Tenemos sí los parámetros, pero no sabemos la distribución. No sabemos la distribución de cada uno de los tiempos, ¿no? Ese es el problema que tenemos. No sabemos la distribución de cada uno de los tiempos. ¿Cuál es la variable a considerar? Tiempo total en minutos para realizar 50 operaciones. Fíjense, tiempo en minutos para realizar una operación, que lo vamos a llamar XI. Es una variable aleatoria con MU15, sigma 3 y distribución de probabilidad desconocida. ¿Sabemos que es desconocida? Sí, pero fíjense. Bien. ¿Cómo determinar la distribución de probabilidad de Y? ¿Puedo aplicar la propiedad reproductiva de la normal? No, porque no es normal. No, porque XY no es normal. XY no es normal. Entonces, no puedo aplicar la propiedad reproductiva. Si fuera normal, estaría todo muy bien, ¿no? Si fuera normal, estaría todo muy bien. Bueno. Vamos a escribir XY como la suma de las XY para Y que va de 1 a 50. Fíjense, las 50 operaciones son iguales. Es decir, todas tienen la misma distribución de probabilidad para el tiempo de operación, ¿no? No son normales, pero al menos son iguales y conocemos los parámetros. Sabemos que estamos sumando distribuciones iguales, ¿sí? Entonces, por suerte, existe lo que se llama teorema del límite central, que dice lo siguiente. Sean X1, X2, X3, Xn, n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Aquí les vamos a pedir que sean idénticamente distribuidas. Entonces, fíjense, con RX igual a mu, todos tienen la misma mu y todos tienen la misma sigma cuadrado. Están idénticamente distribuidas. En la reproductiva eran todas normales, pero podían tener diferentes parámetros. Acá no, acá son todas, todas idénticamente distribuidas. Todas tienen la misma distribución, no necesariamente normal, ¿sí? Pero sí con los mismos parámetros. Si n tiende a infinito, o sea, si se hace muy grande la suma, la variable aleatoria y es igual a X1 más X2 más Xn, tiene distribución normal con parámetros mu igual a n por mu y sigma cuadrado igual a n por sigma cuadrado, de cada una de las sumas, ¿no? ¿Cuán grande tiene que ser n? ¿Qué les parece? ¿Cuán grande tendría que ser n? ¿Cuán grande debería ser n? Quiero que nos fijemos en esto. Cdn, variadas independientes, idénticamente distribuidas. No necesariamente continuas ni normales, ¿sí? Fíjense, si estamos sumando normales, ¿qué pasaría acá? El n puede ser cualquiera, ¿estamos de acuerdo? Sí. Si sumo normales, bueno, el n puede ser cualquiera. El tema es el siguiente, depende, depende el n, de las variables, de las distribuciones de las variables aleatorias que estoy sumando. Supongamos que tenemos que, acuérdense que puede ser cualquiera. Continua o no continua, normales, no normales. Quiere decir que también podría estar sumando uniformes, por ejemplo, ¿no? Si estoy sumando uniformes, que la uniforme, fíjense que la distribución uniforme también es simétrica como la normal. Entonces si uno suma uniformes, hasta, a partir de la suma de 10 uniformes ya la suma va a ser bastante normal. Yo quiero que vean ustedes, les he puesto en el LED algunos archivos más. Hay un archivo que dice propiedad reproductiva, en la cual, no, no propiedad reproductiva, es un Excel en donde hay una aplicación del teorema del límite central, en la cual uno lo que hace es, en el Excel S se han generado 10 columnas, y en cada columna se han generado valores de la distribución uniforme, ¿sí? Y después se ha sumado, y nos hemos dado cuenta que en la suma la distribución ya no es uniforme, sino que tiene una distribución bastante similar a una normal. Cuando estamos sumando cosas no demasiado diferentes de una normal, con el n bastante bajo, anda bien. Ahora sí, por ejemplo, tenemos que sumar, piensen que si sumamos exponenciales también nos da normal. Si sumamos exponenciales vamos a necesitar que el n sea bastante más grande. Cuando uno no tiene recursos en probabilidad, bueno, apela a toda la información disponible y ve qué hace con ella, ¿no? Si tenemos una suma de 30 y no sabemos cómo sacar la distribución, bueno, aplicamos. Pero para que realmente funcione bien con una normal, el n debería ser mayor que 50. Aunque se aplica para n mayor que 25, para n mayor que 30, en los casos en que uno no tiene otra porque no puede, no puede. Sabe que a medida que el n crece se va aproximando a la normal, pero no sabe cómo calcularle los parámetros. Entonces, bueno, dice, bueno, ¿cómo lo voy a? Aunque sea una aproximación, lo que voy a hacer es multiplicar a cada uno de los parámetros por n, y ahí voy a tener aproximadamente la distribución de la variable suma, o sea de la variable i. ¿Duda, pregunta, inquietud? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Profe, entonces a partir de n es igual a 50, aplicamos el teorema del límite central. No. Yo dije que dependía, dependía, del tipo de distribución que estamos sumando. A partir de 50, si vos no sabés de qué se trata la distribución, seguro que lo podés hacer. Eso sí. ¿Está? Porque fíjate que la distribución que, bueno, digamos que está como más alejada, al menos de las que nosotros conocemos, la que está más alejada de la normal sería la exponencial. Si yo no sé nada sobre las distribuciones, como en este caso del ejemplo, sí, bueno, con más de 50 me aseguro. Pero si yo sé que las distribuciones que estoy sumando son, por ejemplo, tienen distribución uniforme, bueno, con 10 me va a alcanzar. ¿Me comprendes lo que te digo? O sea, si estoy sumando distribuciones que no son demasiado sesgadas, ese n, ese n, para estar seguro, más de 50. Para estar seguro en cualquier situación, más de 50 estaría bien. Pero en otras situaciones en las cuales sé que estoy sumando uniforme, ya con 10 me alcanza. Eso quiero decir que esta suma depende, ¿sí? O sea, la distribución de esta suma se va a ir acercando a una normal a medida que vaya sumando. Pero, si la distribución no tiene una forma parecida a la normal, si es muy diferente voy a necesitar sumar más de 50. Ahora sí es más o menos parecida a la normal. Ya cuando sumo 7, 8, 9, 10, con 10 ya, si estoy sumando uniformes, ya la suma con n términos, ya el resultado da bastante similar a una normal con estos parámetros, ¿no? ¿Ahora está más claro? Sí, ahí se entiende mejor. Perfecto. Vamos entonces a hacer el ítem A con el conocimiento del teorema del límite central. Vamos a ver si hacemos la situación esta. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta. ¿Cuál es la probabilidad de que se tarde menos de dos horas en realizar 50 operaciones complejas? Y tenemos una X que tiene una distribución F cualquiera con media 15 y desvío 3. ¿Los tienen anotado esto? Anoten los datos. Yo los voy a anotar ahora enseguida. Bueno, vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, ¿qué tengo entonces? Entonces tengo X Tiempo En minutos Para realizar Una operación Sí Uno sabe, bueno, la voy a llamar XI Porque tenemos varias operaciones XI Uno sabe que Es una variable aleatoria con media No sabemos qué distribución No tengo ninguna distribución Le pongo F Media 15 Oh, ¿por qué pondré 14? No sé La verdad no lo sé Media 15 Y Desvío de 3 Voy a trabajar entonces con la variable Y Que va a hacer la sumatoria para Y Que va de 1 a 50 De las XI Sé por el teorema del límite central Que qué distribución tiene Y Normal Normal Normal, sí Con Parámetros N Sí Por Sigma Y N Perdón, N por Mu Y N por Sigma Cuadrado Esto Es el Mu De Y Y esto Es el Sigma Cuadrado De Y ¿Cuánto es Mu De Y acá? Mu De Y ¿A qué es igual? Se cuenta por 15 minutos Que en este caso sería 750 Perfecto 750 Perfecto ¿Y cuánto sería Sigma Cuadrado De Y? Sería 50 por los 3 minutos Del cuadrado De la anterior 50 por 9 ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Cuánto es? 450 Bien ¿Cuánto es la raíz de eso? 21,21 Aproximadamente Bueno Aproximadamente 21,21 Al cuadrado ¿Estamos de acuerdo? Entonces Y es Normal Con parámetros 750 ¿Sí? Y 21,21 Al cuadrado Bien ¿Qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular La probabilidad De que Y Sea menor Que 12 horas Pero lo tenemos En minutos ¿No? Entonces Menor que 12 minutos ¿Cuánto es? 12 horas Minutos 720 720 O sea que tenemos que calcular P De Y Menor que 720 ¿Cómo sería? P De Z Menor que ¿Cuánto? 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 Nos daría esto No sé No tengo este número Díganmelo por favor Menos 1,4144 Menos 1,41 Bueno Habla de Ya saben que soy bastante mala Aún Aún ¿Cuánto? 44 ¿Cuánto da eso? Con la tabla A ver Si buscan ustedes Menos 1,41 Bueno 41 acá Este Acordémonos que en la tabla Tenemos solo dos cifras ¿No? ¿Estamos bien ahí? Díganme Por favor Sí, profesor Perfecto Entonces ahora Me vengo acá 0,079 No me acuerdo el otro número ¿Cuánto era? Bueno La tabla La palabra 0,0793 Ah, perfecto Bueno Está claro Sí, profesor Sí, profesor Bien Pregunta Pregunta Duda Inquietud Profe ¿Puedes volver un poquitito al ejercicio? ¿Acá? Ya está, profesor Sí, sí Ahí está Gracias Está Estamos claros Entonces con esto Quiero que prestemos Especial atención A esta parte Fíjense Que todo esto Es mu de i Chicos, estoy haciendo Mácana Y que todo esto Es signo cuadrado de i Esto es importante En esto se equivocan Mucho Por favor Consideren esto Siempre ¿Está? A ver, a ver A ver, a ver Bien Antes de hacer La parte B Vamos a ver De hacer Este ejercicio Lo hacemos Y nos vamos Al recreo Lo hacemos Después del recreo Digan ¿Están hartos O es posible Que hagan este? Con este conocimiento Lo hacemos ahora Pero Dale, dale, dale Hagámonos ahora Yo también Me gustaría Que lo hiciéramos Ahora tenemos Lo podemos hacer En 10, 15 minutos Y nos vamos A las 11 ¿Sí? A ver A ver si ahora Sale más fácil Esto A ver si ahora Dígame cuándo me puedo salir de ahí. Espera un segundo, profe, por favor. Espera un segundo, profe, por favor. Espera un segundo, profe. Espera un segundo, profe. Espera un segundo, profe. Espera un segundo, profe. Espera un segundo. Espera un segundo. Espera. Espera un segundo. Espera un segundo, profe. Espera un segundo, profe. Espera un segundo, profe. Espera un segundo. Espera un segundo, profe. Espera un segundo, profe. Aquí igual y... ¿Qué pasa? ¿Li sería un...? Sí, sí, de sí. Sí, la asomatoria de... Desde ahí hasta N25, sí. Perfecto. ¿Y cuál...? ¿Qué...? Quiero saber qué vamos a aplicar acá. Tenemos dos propiedades que hemos visto. Hemos visto la propiedad reproductiva, ¿está bien? Y hemos visto el teórema del límite central. ¿Qué vamos a aplicar acá? ¿El límite central? ¿Reproductiva también se puede...? Se podría aplicar reproductiva, ¿sí? Pero yo lo que quiero es que... Para aplicar reproductiva tenemos que tener suma de normales. Para aplicar el teórema del límite central tenemos que tener distribuciones idénticas. ¿Son idénticas estas? Estoy sumando idénticas, ¿no? Sí. Se supone que cada máquina consume lo mismo, ¿no? Aunque en realidad no es así, pero bueno, consume lo mismo no. Consume conforme a la misma distribución, ¿no? Todas consumen diferente por día porque toman diferentes valores, la variable aleatoria, pero bueno, todos con la misma distribución. Si son idénticas, si son idénticas, conviene directamente aplicar el teórema del límite central. ¿Estamos de acuerdo? Nos tendría que dar lo mismo, por supuesto. Pero conforme al teórema del límite central, tenemos que i va a ser normal. ¿Con qué parámetros? 25 por 30 y 25 por 10 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 ¿Cuánto nos daría esto? 750. Sí. Y 50 al cuadrado. No nos olvidemos nunca que todo esto es mu y que todo esto es sigma cuadrado de i. ¿Está? Bueno, entonces, ¿cuál es la distribución? Ya lo sabemos. Vamos al B. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, esto es el A. El B, ¿qué diría? ¿Cuál es la probabilidad de que el consumo total, o sea, probabilidad de que i sea mayor que 8.50? Esto es lo mismo que 1 menos p de i menor que 8.50. ¿Esto es igual a cuánto? 8.25 es, profe. El. Ah, es 8. Perdón. Bueno, aquí es 25. Y aquí también es 25. Bueno. Voy a tener que borrar todo esto. Voy a poner ahí. 25. Y acá lo voy a dejar así corregido. 25. Bueno, ¿cuánto es entonces esto, p de zeta menor que? 1,5. Sí. 8.25. Menos 7.50. Sobre 50. ¿Cuánto me dijeron 1? ¿Cuánto? 1,5. 1,5. Bien. ¿Cuánto nos da eso entonces? 1,5. 1,5. 0,93. 32. ¿Estamos bien? ¿Le dio eso? Sí. Bien. 1 menos 0,93. 32. Y bueno, ¿y esto finalmente a cuánto es igual? 0,066,8. Perfecto. 0,68. Ah, perdón. ¿Cuál es el consumo total que he superado solo el 10% de las veces? Fíjense, fíjense que yo estoy haciendo esto, estoy escribiendo, siempre trato de hacer algún dibujo que de alguna manera clarifique la situación, ¿no? Tengo el consumo total, bueno, el consumo total es este, esta es la distribución del consumo total, eso está en kilowatt horas, y me pregunta cuál es el consumo total, que he superado solo el 10% de las veces. Pero, bueno, no importa. Acá tengo 750. Acá tengo 800. ¿Están de acuerdo con que ahí tengo 800? ¿Por qué debería tener 800 ahí? Suponiendo que este es el punto de inflexión, ¿no? Más o menos. Me pide cuál es el consumo total, que he superado solo el 10% de las veces. O sea que tengo que buscar un valor por acá, tal que este pedazo es 0,1. Y este valor es X1. ¿Lo ven? Sí, sí, lo están viendo. Quiero saber si realmente lo están viendo. Profe, ¿por qué 800? ¿Por qué 800? Porque el desvío es 50, mi querida. Ah, es cierto, profe, disculpe. Esto es sigma, no, pero está bien, porque... Si ustedes preguntan, bueno, por ahí se aclara más para otros también, ¿está? Esto es sigma igual a 50. Acuérdense que abajo tenemos 6 sigma, ¿no? Más y menos 3, en general. A mí me gusta siempre tener estas referencias, porque uno se puede equivocar. Pero si uno se fija en estas cosas y dice, bueno, a ver, no puedo haberme equivocado tanto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que sea razonable el resultado. Eso, fíjense que sea razonable siempre el resultado. Entonces, ahora, ¿qué tendría que plantear? La probabilidad que Y sea mayor a un X1. Bueno, perdón, acá debería ser Y1. Estuvo mal eso. Menor. Voy a plantearla así directamente. ¿Cuánto es la probabilidad que dice menor o igual a... Bueno, es lo mismo, menor o menor o igual a Y1. ¿Cuánto sería? 0,9. 0,9. ¿Estamos de acuerdo que sería 0,9? Sí. Perfecto. Bien, entonces tendría que... Probablemente que Z sea menor o igual a qué. Hay 1, menos 7,50 sobre 50. Perfecto. Eso es 0,9. Entonces, esto, esto... es Z1, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuánto nos dio Z1? Z1, a ver si lo buscan y después lo corroboramos. Búsquenlo, por favor. Yo encontré 1,29. ¿Los otros también? No lo tengo yo, eh. A ver, lo tendría que buscar. ¿Qué dice el resto? En el chat dicen que sí, pero... ¿En el chat dicen que sí? Bien. Tengo el resultado final. ¿Cuánto les digo el resultado final? 814,5. Perfecto. Entonces, está bien. Entonces, ¿qué me dijiste que vale el Z acá? 1,29. 1,29. Quiere decir que I1, fíjense, es igual a cuánto? A 1,29 por 50, ¿sí? Más 750. ¿Cuánto es esto? Me dijeron 814. 5,5. 5,5. ¿Sí? ¿Es razonable? ¿El resultado? Sí. ¿Qué probabilidad tenía hasta acá, dijimos? ¿Qué probabilidad tengo hasta el 800? 0,84. ¿Cómo? 0,84, ¿verdad? ¿Hasta el 800? No, ¿por qué decís el 84? No sé. O sea, 84% creo que quiere decir. Sí, 84%. ¿Qué sería? Sería 50 más 34. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí. Bien, bien, bien. O sea que hasta acá es más o menos el 84, ¿sí? Hasta acá, más o menos el 84%. Quiere decir que un poco más allá, ¿cuánto me quedaría para arriba? 16%. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, ¿es razonable? Es razonable. ¿Lo ven que es razonable? ¿Sí? Sí. Bien. Pregunta, duda, inquietud. Sí, no. ¿Qué dicen? ¿Se entendió bien? ¿Se entendió bien? Sí, bastante bien la práctica. Bien. O sea, quiero que hagan muchos ejercicios. Si no hacen muchos ejercicios, no van a aprobar el examen parcial. Uno después se aturde. ¿Sí? Esto requiere un proceso. Pero bueno, si ustedes después ven cómo los hacemos, lo hemos hecho paso a paso, me parece que va a estar entendible. Nos vemos en media hora, mis queridos alumnos. Bueno, profesor. Bueno, profesor. Dale. Nadia, pararía la grabación un segundo. En eso estaba por hacer. Dale. No veo.